Bienvenidos a un nuevo video. Guess es una línea de ropa a nivel mundial. La marca es un símbolo de un estilo de vida, joven, sexy y aventurera. Seguramente en tu armario hay un par de estos jeans, y si no, pues quédate a ver este video. Quizá te puedas animar a comprar unos jeans o cualquier otra cosa de la gran variedad de prendas que ofrece esta marca. Los hermanos Marciano Guess fue fundada en 1981 por los hermanos Marciano, que abandonaron el sur de Francia en busca del sueño americano. Inspirados por una influencia europea, los hermanos Marciano han logrado redefinir el denim. Uno de sus diseños iniciales fue el pantalón 3 Zip Marilyn, con su diseño deslavado, ceñido al cuerpo. Cuando se mudaron a California, los hermanos Marciano se enamoraron de todo sobre el estilo de la costa oeste. Han reinventado ese estilo y se han inspirado en sus diversas líneas de moda Guess desde entonces. Este fue el comienzo de una larga historia de éxito. El sueño americano. Su primera historia de éxito, y como la marca se hizo conocida por su mezclilla, fue gracias a que Bloomingdale ordenó los primeros pares de sus jeans. Los 24 pares de jeans fueron comprados a las pocas horas de haber sido agregados al mostrador. Contrariamente a la creencia popular, los dos hermanos realmente crearon y aún dirigen la marca. Paul y Maurice Marciano se mudaron a California en 1981 y pudieron abrir la primera tienda Guess en Beverly Hills. Las ventas de jeans Guess despegaron espectacularmente cuando Paul Marciano dirigió la campaña publicitaria de la compañía. Aunque no tenía experiencia publicitaria previa, Paul Marciano ideó una campaña que revolucionó la forma en que se vendían los jeans y la ropa. Estilo propio En lugar de adoptar el típico diseño de estudio, Paul trajo modelos muy hermosas que lucieron los jeans de una manera espectacular. Usando fotografías granuladas en blanco y negro y poses provocativas descritas por Forbes como Satisfacen los antojos sexuales de los adolescentes. Las campañas publicitarias de la compañía ayudaron a las personas a reconocer la marca a nivel mundial. Y por lo tanto, en muy poco tiempo, Guess se convirtió en una marca popular de ropa entre los consumidores de altos ingresos y expertos en moda. A lo largo de las décadas, Guess invitó a la gente a soñar con sus campañas de publicidad icónicas y atemporales y volvió caras desconocidas en modelos famosas. Una marca diversa El nombre Guess en sí mismo habla mucho sobre esta marca de ropa de lujo y otros accesorios de moda. La compañía es considerada como una de las primeras en crear jeans de marca para hombres y mujeres. Desde su inicio en el año de 1981 y hasta la fecha, la compañía ha empleado a más de 15.000 empleados en diferentes países. Además de la colección de ropa para hombres y mujeres, Guess también comenzó la colección para niños en 1984 con el nombre Baby Guess. Guess y cine Si eres un gran fanático de Regreso al Futuro, entonces probablemente hayas notado la ropa distintiva de Guess que muestra a lo largo de la película. Los hermanos Marciano diseñaron la ropa específicamente para el personaje. Los primeros jeans de diseñador Antes de Guess, los jeans de diseñador eran desconocidos en los grandes almacenes. Los clientes no parecían tener ningún interés en dejar que otros supieran de qué marca eran sus jeans. Pero la marca cambió el juego con su revelación de la firma y el diseño de la marca. Desde los primeros días de la creación, Guess ha logrado atraer la atención de los clientes. La alta calidad de los productos siempre ha sido la característica más valiosa de la compañía y este es un aspecto principal que ha llevado a la marca al siguiente nivel. El trabajo duro y la dedicación de los miembros del equipo de la compañía también son responsables de llevar a Guess a una posición tan alta en el mercado. ¿Qué opinas de Guess? ¿Te gustan o no sus productos? Déjanos tu comentario y no olvides activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios y no olvides activar las notificaciones. Si quieres que hablemos de un tema específico, escríbelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.